Just, más fuerte a ver, just, nada, tiene que ser más fuerte, justicia Justicia Con esta canción siempre saludamos a la gente del departamento de Antal La gente de San Marcos, especialmente ¡Gente, carencia! Estoy buscando un abogado Que me defienda de la injusticia Soy uno más en la calura Soy inocente, no tengo delitos ¡Añadencia, vencia, vencia! El tribunal dicta sentencia Me hizo llorar al verme perdido Ella nos otorró con esta desgracia Dios me dio vida, mi don y libertad Justicia No existe en la tierra No existe en la tierra Solo en el cielo Donde no hay ricos ni pobres Para producciones No existe en la calura No existe en la calura Soy inocente, quiero mi libertad ¡Ayayay! El tribunal dicta sentencia El tribunal dicta sentencia ¡Ayayay! Llora mi desgracia Hombre detenido De cuatro paredes Mi familia pobre Llora mi desgracia ¡Gracias! A todos mis amigos A me aucun gimana Por acompañarnos en la Cici ya A...Felicia Mesa Ahora viene... La doña y señora del Baino con arfa jajatandino ¡A...Felicia del Cago! Para ti A...Felicia Mesa ¡Negro condenado! ¡Cenicabino! ¡Vamos, abuelo Maybach! ¡Que más te he creído! ¡Cenicabino! 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 ¡Eso! ¡Quiero ver ahora las manos arriba de todo el mundo! ¡Para si mujeres con las palmas sonrisas! ¡Vamos María Luna! ¡Eso! ¡Cenicabino! ¡Eso! 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 ¡Que más sonrisa morrió! ¡Vamos Cenicabino! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Perú! ¡Perú! Y la palma para vencer Fuerte la palma para vencer Vista Extraordinaria Ahora, rápido Acércate mi amor